Recientemente, el Papa Francisco recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de Uruguay ante la Santa Sede, Guzmán Carriquir y Lecour, quien durante 48 años trabajó para el Vaticano hasta su jubilación en 2019 por límite de edad. A lo largo de su trayectoria fue un cercano colaborador de los papas San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora del Papa Francisco. Además, participó en seis asambleas generales del Sínodo Mundial de Obispos sobre la evangelización en el mundo contemporáneo, la familia, los laicos, la iglesia en América, la nueva evangelización y el último de ellos sobre la Amazonía. Finalmente, en 2014, el Papa Francisco lo nombró secretario encargado de la vicepresidencia de la Comisión Pontificia para América Latina, cargo que dejó en abril de 2019 al alcanzar los 75 años de edad. Cabe mencionar que Guzmán Carriquir y Lecour culminó sus estudios en la Universidad de la República en Montevideo, donde se graduó con el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales y fue director del Centro Nacional de Medios de Comunicación Social de la Iglesia en Uruguay.